bienvenidos a liberando los cautivos aún los que están en la iglesia este espacio ha sido diseñado para ayudarte a renovar tu vida es nuestra oración expectativa que tú el que vea y que escuches la programación logre avanzar en su libertad que tiene en Cristo Jesús danos un like compártelo compártanos después que veas este programa que sabemos que te va a bendecir mucho hola una vez más muy agradecido con el señor por su audiencia hacia esta programación que esas lecciones sean de mucha bendición para tu vida y para los que usted ama y así pueda comprender las personas que también están pasando por dificultades hoy nuestro tema es la gran conexión algo que siempre tanto los teólogos como aún los psicólogos sociólogos tratan de intentar identificar la definición entre la mente y el corazón qué es qué en cuanto a nuestras decisiones y la manera de pensar entonces hoy vamos a hablar de esa gran conexión la pregunta es qué o quién maneja tu alma eso es una buena pregunta qué o quién maneja tu alma y el alma obviamente sabemos que hay tres partes lo hemos dicho antes que es el área intelectual el área emocional y también la voluntad las decisiones que usted toma la manera que usted piensa la manera que usted siente y la manera que toma de decisiones o es una conexión de ambos hay una mezcla entre la mente y el corazón inmaterial obviamente no estamos hablando del corazón que maneja nuestro sistema cardiovascular sino nuestro corazón inmaterial qué significa eso justamente el centro de nuestra alma es el corazón y la biblia lo declara de esa manera y aunque científicamente se ha encontrado nuestros días hoy temas que nos enseñan que el corazón también piensa han encontrado dentro los estudios recientes que el corazón también tiene legítimamente cédulas que le tienen información y se ha descubierto muchas cosas como cuando alguien da don a un corazón y el que recibe ese corazón eventualmente empieza a tener patrones de comportamiento muy parecido al donante y tienen que ver por esa memoria que queda aún en el corazón físico entonces esto es muy interesante el tema porque justamente recién que somos concebidos lo primero que empieza a formarse es el corazón y es por la mente como tal esos dos órganos a nivel por decir orgánico y a nivel personal entonces hoy vamos a ir a tratar a con eso de la gran conexión regresamos de nuevo al funcionamiento interno del corazón y material del hombre volvemos a lo que es a lo que el doctor rich thompson hizo un modelo un colega que estudiamos que yo estudié cerca de él allí en el colegio de estudios bíblicos y él hizo el postuló esta teoría en cómo uno puede sanar él habla de que la falta de amor nos lleva a nosotros a un sentido de culpa y está por tener falta de amor nos lleva a un sentido de hacer cosas que nos afectan nuestras vidas y eso nos lleva a un sentido de culpa porque cada vez que cometemos un error sentimos un remordimiento y es interesante porque dios nos dio libre abedido y nos dio conciencia y la conciencia nos afecta a nosotros cuando hacemos algo indebido es normal tanto para el creyente como para los creyentes de que en su conciencia le afecte y después de eso hay un temor de que va a haber una consecuencia lo que sí es verdad porque todo pecado tiene consecuencia y que lleva a la gente a oír a escapes a que los lleva a oír bueno con temas de adicciones a con temas de mal comportamiento a con temas de a veces absorber sus vidas con algo especial un hábito aunque sea saludable pero se mete en ese hábito todas las horas de su vida a contarles capaces de las realidades entonces regresamos a la importancia cómo ir sanando una la confesión de pecado la importancia de que todos nosotros logremos entender que hay que confesar el pecado y es algo diario que cuando cometemos el respeto y le perdona al señor con sus errores y también contar con el perdón porque que sacas en arrepentimiento de arrepentimiento pero pensamos que dios ya no nos ha perdonado entonces continuamos nosotros cargando con lo mismo cargando con lo mismo pues el control del espíritu a que tu espíritu estaba al control y sobre todo baja el control del espíritu santo para los que somos creyentes y después contar con ese control con el control que nos da el señor a nosotros para que nosotros controlemos nuestro espíritu por eso lo tenemos en menúscula se trata de nuestro espíritu ser controlado entonces cuando salamos abrimos como una flor a lo que la realidad el amor que viene de dios a tener paz con dios por lo que hacemos después no solamente tener paz de dios sino también tener confianza en dios confiar en el señor para resolver todas las situaciones que estamos tratando y que vamos a tratar en el futuro y esto nos lleva un acercamiento con dios capaz de acercarnos a dios que yo me acercaré a vosotros entonces mirándolo así vamos a entrar de nuevo a este plano especial de lo que es la inteligencia emocional porque vamos de justamente vamos a ir de lo que es a la parte intelectual de pensamientos ahora vamos a la parte emocional porque nosotros cuando nos comunicamos empezamos a filtrar de manera muchas maneras el primer filtro es justamente la manera que pensamos todo empieza y termina con un pensamiento después yo le yo miro como las emociones a los pensamientos se dan porque cuando usted piensa empieza a tener emociones respecto a la situación estás viendo una película y estás absorbiendo una película por decir que está llena de acción y de pronto hay gritos o ruidos raros o algo y te espantas obviamente estás tratando con un tema de que a tu tu mente está viendo absorbiendo la información pero con todo lo que está pasando alrededor te lleva a a una a un temor a un tipo de ansiedad aún viendo una película un ejemplo entonces como como tratas con tus emociones vamos a mirar más esa conexión entre lo que es la mente y las emociones quién maneja qué de nuevo vuelvo a repetir eso es muy importante el piloto de nuestra alma es la mente cuando la mente la mente la que carga los pensamientos las emociones ya son el sentir filtrado le agregamos lo que yo le digo a veces llevarle pimienta o echarle azucarita o echarle sal a la situación no es lo que afecta las emociones y esas emociones nos empieza a dar ese sentir ese sentir que viene una descarga fuerte y justamente tenemos que hablar más adelante vamos a hablar no en este programa sino otro más adelante justamente cómo afecta aún las hormonas nuestras vidas cómo regulan a nuestro comportamiento y cómo a veces por escasez de hormonas o en algunos casos extenderse a que hay demasiada hormona en esta área pueda afectar a una manera en nuestra conducta entonces vamos a lo que es cómo tratar nuestras emociones bueno para que podamos entender cómo tratar las emociones quiero ir justamente a las inteligencias múltiples y recordar a cada uno de ustedes cuando yo fui docente uno de mis favoritos a escritores a secular era Howard Gardner a un judío que escribió a las ocho a inteligencias múltiples a con el tiempo se llegaron cuatro más y ahora son en total 12 voy a decirlas así rápidamente a obviamente que de nuevo no quiero meter psicología en esto simplemente que hay términos que identifican y nos van a ayudar para entender más lo que ya la palabra el señor nos ha dado nosotros quiero darle prioridad a la palabra y no eran temas seculares para identificar esto simplemente quiero que entiendan que si hay unas palabras que resuenan y justamente aún los psicólogos tienen la tendencia a decir bueno está hablando de talentos y no necesariamente de lo que son las inteligencias múltiples bueno empecemos a la primera es justamente y no está en ningún orden especial simplemente las puse esa manera pero no hay ningún orden especial está la parte lingüística estas son personas que tienen una habilidad extraordinaria de comunicarse ya sea audible o por escrito personas que manejan fácilmente aprenden fácilmente otros idiomas aquí está la gente que tiene conocimiento múltiple varios idiomas a veces más de tres idiomas esa gente tiene por decir una inteligencia especial para lo que es tener vocabulario y crece en la manera de expresarse en esto están justamente maestros de lingüística en esto están justamente personas que manejan profesores que manejan más de un idioma y después entramos en lo que es la inteligencia lógica que significa la gente que le encanta las matemáticas y saber cómo todo esto cuadra como la física en sí a través del mundo la expansión que dios creó cuando dijo hágase la luz y la luz fue hecha y todos los que saben matemáticas los grandes matemáticos Einstein y demás tenían justamente una inteligencia sobrenatural lógica que la mayoría de físicos la tienen porque requieren mucha matemática está la también la inteligencia naturalista que habla de las personas que tienen una carga muy especial con respecto a tener un toque con lo que es la naturaleza aquí están científicos gente que estudia gente que trabaja en zoológicos gente que tiene esa pasión por la naturaleza tengo un nieto que es así que le encanta la naturaleza él está en la naturaleza y él está súper contento en cualquier lugar donde hay un ambiente donde puedan ver animales y demás también está lo que es a lo que es la inteligencia espacial y aquí están arquitectos a ingenieros personas que no solamente tienen una gran capacidad de matemáticas pero pueden de una manera natural identificarse con esto y hacer espacios y demás entonces aquí están arquitectos y demás ingenieros también está la musical estas son personas que aún de niños cuando están sentados mucho tiempo escuchando una lección o algo por el estilo empiezan a mover los pies empiezan a tocar con los pies el piso hacer rítmica y eso es porque ya dentro de ellos hay un genuino deseo musical y no hay que parar esos niños de ser quieto no es parte de que niños tienen esa tendencia musical hay que abrirse a eso y está también la inteligencia corporal que son personas que justamente tienen una gran habilidad con su cuerpo a la mayoría de estos son atletas que pueden hacer cosas impresionantemente especiales son los atletas que están involucrados en muchos deportes y enseguida eso empezamos ya con algunas que tienen que ver con la personalidad tienen que ver con el tema de la la intrapersonal esas personas son las capacitadas para entender a otros para ayudar a otros aquí estamos los consejeros estamos los pastores están psicólogos que ayudan a otros y esta persona que una inteligencia interpersonal estas personas que son muy observadoras introvertidas y que logran hacer grandes cosas y aquí encontramos autores escritores filósofos que dan cosas muy profundas porque observan la humanidad interiormente empiezan a escribir con estos detalles y entenderse de esa manera y su carga y su manera de sentirse bien es a través de observar y escribir y formalizar planes en cuanto a su observación entonces llegamos a la inteligencia emocional la cual es personas que tratan y después vamos a en unos segundos vamos a ir más a entender esta estas personas son las que son capacitadas de tener buenas relaciones con otros porque se van a conocer a sí mismos y pueden conocer a otros cómo tratan sus emociones y después está la existencial esas son personas que entienden el porqué están aquí tratan de estudiar identificar el plan de vida el significado de la vida y de nuevo aquí encontramos de nuevos filósofos y pastores y demás entonces está también lo que la inteligencia creativa son personas que se proyectan hacer cosas nuevas genuinas cosas que han ayudado mucho a lo que es la humanidad aquí hay mucha gente que ganó premios nobel precisamente por ser creativos desde el que inventó la por decir el bombillo como el que empezó a trabajar con electricidad y también está lo que es lo que es la inteligencia colaborativa estos son los que pueden manejar personas estos son los que entrenadores de equipos a los que son buenos gerentes de corporaciones y demás estos son personas que saben cómo tratar la situación y hacer cosas especiales entonces vamos ahora justamente a hacer una pregunta y ahora sí regreso a lo que es la inteligencia lo que es la inteligencia emocional ya mirando que si hay esas inteligencias vamos a la emocional para conectar lo que es la mente con las emociones la inteligencia emocional no es una sola abarca diferentes tipos y características que fines que define el coeficiente intelectual y un aspecto de la persona éstas pueden dividirse en cinco categorías básicas primera el autoconocimiento este tipo de inteligencia emocional consiste en la capacidad de reconocer los sentimientos que uno alberga y cómo éstos pueden afectar las acciones que hacen la conciencia emocional y la confianza son vitales para su desarrollo dos autorregulación las técnicas de autorregulación o autocontrol son esenciales en la inteligencia emocional controlar la duración de nuestras emociones que tanto influyen éstas en nuestras decisiones es vital para este tipo de inteligencia emocional después tenemos que no solamente la persona tiene autoconocimiento sabe de sus emociones pero también sabe controlarlas y empatía tiene que ver con consiste con entender cómo se sienten las demás y aprender a comunicarse correctamente para lograr un objetivo común cada persona reacciona de diferente manera a ciertos estímulos dependiendo de su contexto y su experiencia esto ayuda a las habilidades sociales estas personas tienen esa gran bendición por decir de saberse relacionar tranquilos en paz con las personas saben y se motivan con quién motiva una amistad y con quién no motiva una amistad saben escoger y decidir en eso tiene habilidades sociales las buenas reacciones a relaciones interpersonales a guían a las personas al éxito ya que pueden lograr más cosas con liderazgo gestión de conflictos a cooperación y trabajo en equipo su motivación es ese tipo de relaciones con el compromiso que lleguen a los objetivos que uno se planta como se mantiene el positivismo ante las adversidades las cual es la indicativa que una persona maneja para plasmar determinadas metas esto lo escribió los psicólogos de harmer tanto peter saloyvi john mayer y daniel goleman el gran gran un gran hombre que escribió bastante sobre inteligencia emocional muy bien vamos a respuesta bíblica aquí vemos que lo que la intrapersonal la existencial y la intrapersonal intrapersonal o sea esas tres inteligencias y la existencial son cuatro pero yo lo miro de esta manera al observar esas cuatro primero que la misma inteligencia a digamos personal que tiene que ver con la manera en que nos tratamos nosotros y tratamos a otros todas esas caben dentro del mismo para mí el mismo término general que la inteligencia emocional que significa esa inteligencia emocional bueno de las de 5 22 al 25 nos enseña nosotros la inteligencia emocional espiritual como tratar con otros dice la palabra así más el fruto del espíritu hablando las dimensiones del futuro espíritu es amor gozo paz paciencia dignidad bondad fe mansedumbre templanza con tantas cosas no hay ley pero los que son de cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos seguimos por el espíritu andemos también por el espíritu muy bien si queremos andar por el espíritu lo principal la base de andar por el espíritu es amor es amor entonces cuál es el orden del amor no solamente es una emoción prioritaria para sobrevivir y vivir la vida en relación con los demás tienen que ver mucho con lo que jesús enseña a nosotros la base de entender el amor cuál es el orden del amor bueno jesús lo dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este primer y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas muy bien entonces dado eso amados hermanos y amigos y gente que nos ve tenemos que entender tres cosas que te manda el amor de dios una que la amemos a él primero justamente con toda nuestra alma y del alma obviamente está ahí la mente y con todo nuestro corazón alma y corazón y mente o sea aquí nos habla de las dos ramas del alma el corazón y la mente a como vamos a amamos a dios de esa manera muy bien entonces es el primero y gran mandamiento y si el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo el segundo se desplaza en dos tipos de amores el amor al prójimo el amor a sí mismo muchas personas que son afectadas con sus emociones hasta el día de hoy han luchado con este concepto amar a dios sí ama al prójimo a veces tienen dificultades amarse a sí mismo a veces tienen más grandes dificultades de amarse a sí mismos estos son los que se abandonan a sí mismos estos ayudan a los demás a hacer todo lo que sean pero ellos se abandonan y tiene que haber un equilibrio en nuestro amor tenemos que tener amor para dios amor para otros pero amor para nosotros también que ahí se basa en lo que es la motivación correcta el vínculo correcto del amor y la prioridad correcta en cuanto al amor para poder entender esto y sanar la gran definición bueno también la biblia nos habla de esta gran definición de lo que es la definición del amor el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia mira que no tiene el amor no tiene envidia el amor no es fantasioso no se embanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza en la injusticia más se goza la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y se serán las lenguas y la ciencia acabará el amor sobrepasa todo conocimiento el amor es prioritario ahí mismo en ese capítulo 13 Pablo dice si hago milagros si hablo en diferentes lenguas y aún doy mi cuerpo a ser mártir y no tengo amor de nada me sirve vengo así como símalo que retiño o sea no va a ser música apropiada no va a tener la nota correcta cuando hago algo sin amor por eso todo hay que hacerlo con amor y amor para con el señor entonces continuamos la importancia de sanar heridas emocionales porque si tenemos en nuestro parámetro en nuestro por decir recipiente de amor hoyos que están sacando y drenando en nuestro amor no vamos a ser capaces de tratar bien la gente o ser bien tratados porque o tratamos mal a la gente o permitimos que la gente nos trate mal fallamos con el equilibrio entonces la vida es una continua es algo continuo de sanidad siempre estamos sanando siempre estaremos sanando hasta el día que nos vayamos con el señor y antes de introducir la próxima semana o el próximo la próxima clase tenemos que entender que las emociones afectan su vida y podemos que tratar con las siguientes estaremos tratando los siguientes espacios con las siguientes que son fuertes las quiero mencionar hasta ahora para terminar nuestra enseñanza por hoy pero quiero mencionarlas entonces está el temor el temor es el número uno el opuesto al amor es el temor porque el que teme es porque no ama no ha sido perfeccionado en el amor de Dios y del temor ocurre algo que se lanza a otra cosa que es justamente el odio odiar a alguien con causa o sin causa a veces simplemente tenerle fastidio a alguien o a un grupo de personas el enojo el enojo es otra cosa que la palabra nos dice que nos permite por algo temporal es normal que hay cosas que se puedan enojar pero es la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo amados pero no enojados pero no peguéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo y también está la amargura cuando ya el enojo se vuelve a hacer algo continuo, crónico contra una situación, personas o situaciones entonces viene la amargura también está la emoción fuerte de celos hay gente que ha matado por celos hay varios casos que yo conozco que han sido aún en las noticias que por celos en el momento que entró tanto enojo por celos en cambio resolver las cosas hablar, dialogar mataron a alguien simplemente por celos sin tener la información completa y también está lo que hoy sufre mucha gente de ansiedad que esa ansiedad lleva a las personas a depresión y a presión del diablo y por último otra de las emociones la tristeza crónica cuando hay personas que por lo regular viven siempre tristes no han podido superar algún reto en la vida con esto terminamos esta sesión quiero decirles que el Señor los ama mucho que usted le rinda sus emociones al Señor se las entregue a que usted camine en paz en las emociones y pueda tener un buen equilibrio que el Señor le bendiga que el Señor le multiplique bendiciones y ya sabe estamos aquí para servirle y sobre todo lo que le ruego y lo que me apasiona de mi parte es que usted nos ayude a que esta programación llegue a otros es fácil compártanos pónganos un like y compártanos con todos sus contactos sería mucha bendición les agradezco y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga